Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a César Navas, Ministro del Interior. Ministro, buenos días, gracias por estar acá. Un gusto por compartir con ustedes. Empecemos hablando del estado de excepción en Saruma. En diciembre del año pasado se alerta sobre la presencia de un socavón. En enero colapsa una escuela al Inmaculado ubicada en este lugar. En ese momento el alcalde de este cantón de la provincia de Loro dice y denuncia que él ya venía alertando incluso desde el 2016 al ARCOM, que es el organismo de regulación y control minero y que no hicieron nada y los señala como responsables. Si bien es cierto ahora se adopta esta medida de 60 días de excepción, ¿por qué recién ahora? Bueno, indicarle que desde el 2016 viene la intervención. Desde octubre del 2016, yo anteriormente era el Ministro Coordinador de Seguridad, se activa lo que se llama el CECMI, que es una comisión especial contra la minería ilegal. Producto de eso hasta el momento hay más de 30 personas detenidas, pero no teníamos un diagnóstico claro de lo que estaba sucediendo bajo la ciudad de Saruma. Eso es verdad. Entonces los entes técnicos, la Secretaría de Riesgo, el Ministerio de Minas, emprendieron una campaña con técnicos para poder levantar la estructura de todos estos canales, de todos estos túneles, de estas chimeneas que existen en Saruma. Y se pudo determinar, son 67 kilómetros, casi 70 kilómetros de túneles internos que existen en Saruma. Pero a decirle a los moradores, Ministro, mientras se realizaba este trabajo que usted nos acaba de mencionar, igual continuaron trabajando ilegalmente en este subsuelo y continuaron poniendo en riesgo a la población asentada en esta parte de Saruma. Sí, ahí hay que dejar claro algo, ¿no? Hay una zona de exclusión minera, son 173 hectáreas de zona de exclusión minera. Lo que había pasado, y estuvo pasando hasta hace aproximadamente un mes, es que aprovechaban concesiones legales que estaban fuera de la concesión de la zona de exclusión minera, para ingresar a Saruma directamente, es decir, aprovechaban lo que estaba concesionado legalmente para poder ingresar y hacer actividades ilegales. Y para evitar que eso siga sucediendo es que ahora dentro de esta medida del estado de excepción van a paralizar la actividad que sí está permitida en estas zonas. Y que pueda afectar directamente a Saruma. O sea, actividad minera que no afecte o que no tenga vías directas hacia Saruma no se van a suspender. Pero justo ya hace más de aproximadamente hace un mes, cuando ya hubo una información técnica, y además de eso habíamos hecho un seguimiento, porque aquí hay un trabajo, le decía que no se inicia ahora, tiene más de un año, un seguimiento en inteligencia, se puede determinar inclusive que hay organizaciones vinculadas, organizaciones delictivas vinculadas al tema del microtráfico. ¿Qué están haciendo en relación a eso? ¿A tratar de dar con quienes están detrás de estas mafias, que vienen operando años en el cantón, porque vas a conversar con los moradores para que ellos así lo digan? Son décadas, ¿no? Estamos hablando de más de siete décadas que vienen operando y es producto de dos cosas, de la minería ilegal, pero también de la minería antitécnica. O sea, minería que fue legalizada, pero no fueron técnicamente cerradas las minas. Y esta es la consecuencia que vimos ahora. En este momento ya tenemos un contingente entre policías y fuerzas armadas, más de 150 hombres que están controlando ya el ingreso o las bocaminas. Hemos ya cerrado hasta el momento 14 bocaminas con colapsos controlados o taponamientos y nos encontramos tal vez en lo más delicado, haciendo una intervención en el socavón este que sucedió en la Escuela La Inmaculada, ¿no? ¿Qué se va a hacer con las familias? Porque hay aproximadamente 250 familias asentadas ahí, extraoficialmente 50 de estas familias dicen haber recibido la recomendación de salir de la zona y el resto. Puntualmente son 110 familias en este momento que están en la zona de incidencia de agos mayor o que puede existir un impacto negativo en relación a que esto se vaya agravando, es decir, el socavamiento y también existan desplazamientos de tierra. Eso es verdad. Ya se ha pedido que se desalojen, ¿cierto?, porque había locales comerciales, agencias bancarias, donde se abran servicios. Y toda esa zona en este momento ya no se permite el tránsito vehicular. O sea, ya hay acciones que se han emprendido y se han recomendado a familias también que salgan de la zona. Y estamos a través de la Secretaría de Riesgo, el día de mañana vamos a tener una reunión para poder verificar y el cumplimiento de las acciones también de prevención. Es decir, tener claro dónde están las zonas seguras, cuáles son las rutas de evacuación, los protocolos. Y esto hay que socializarlo directamente con cada uno de los ciudadanos que habitan cerca a la zona de repercusión. Ahora, si bien es cierto, por ahora se ha hablado de 60 días dentro de este estado de excepción con la posibilidad de extenderlo conforme avancen las medidas, ¿resulta ser una medida paliativa o una medida que va encaminada, sí, a tomar ya una decisión radical que acabe con estas décadas? Ustedes decían que son siete décadas que han venido trabajando de esta forma. Bueno, la decisión del gobierno nacional, la decisión del señor presidente de la República, generaron una medida que termine totalmente con esta problemática. ¿Cómo destruir a estas mafias, señor ministro? No solo es el tema de la mafia, sino para mí el estado de excepción, como usted dice, es una medida temporal fuerte, de ingreso fuerte para poder controlar la situación actual. Pero esto hay que verlo a mediano y largo plazo, por eso se crea un comité de intervención. Entonces, el comité de intervención, que es multisectorial y vamos a tener también la participación propia del gobierno autónomo descentralizado, de la sociedad, nos va a permitir, esto sí, no solo con temas de seguridad, sino también de mitigación y también para recuperar las zonas que están afectadas. Entonces, se ha visorado en este horizonte, digamos así de tiempo, poderlo terminar. Estimamos, estimamos, ¿no?, técnicamente tener el informe preliminar en unos 15, 20 días, porque habrán intervenciones que nos tomen mucho tiempo y otras que podremos solucionar de inmediato. Ahora, para cerrar ese tema y pasar a otros, como yo le decía, aquí nosotros estuvimos en algún momento en el noticiero de la comunidad invitado al alcalde del Cantón Saruma y él decía que él tiene múltiples cartas que envió en su momento a la Agencia de Regulación y Control Minero Arcom, ya alertando sobre esta situación y que, sin embargo, no pasó nada. Van también a investigar qué pasó ahí, por qué no hubo una respuesta por parte de este organismo. Sí, totalmente, mire, y es parte de los operativos que hicimos en su momento con Policía Nacional. Se pudo determinar que existía una red ahí de funcionarios corruptos que no cumplían su trabajo. Estaban involucrados, asimismo, policías, miembros de Fuerzas Armadas, los inspectores de Arcom. Entonces, todo esto lo estamos solucionando y no vamos a permitir, primero, que se repita y, segundo, serán sancionados como corresponde. Por eso el compromiso también de la función judicial. El día de ayer en la reunión con el señor presidente de la República estuvo presente el presidente del Consejo de la Judicatura, el fiscal general de la Nación y el compromiso de poder garantizar procesos judiciales bien llevados y que se aplique el peso de la ley ante estos funcionarios y también sobre estos delincuentes. Ahora, ahí también dicen un secreto a voces que hay algunos moradores de este sector afectados que son también quienes alquilan sus casas para que ingresen y hagan sótanos clandestinos. Dentro del estado de excepción, ¿se permite también quizás la figura del allanamiento para detectar si esto que se comenta es real o no? Así es, pero no lo vamos a llamar allanamiento, sino usted sabe que se modulan los derechos, ¿verdad? Entonces, uno puede ser la inviolabilidad del domicilio, es decir, que le permita a Fuerzas Armadas o a Policía Nacional hacer los operativos dentro de las viviendas. Y eso es real, eso es una realidad. También hay malos ciudadanos en Saruma que han utilizado sus casas, sus patios para hacer estas chimeneas e ingresar a los pueblos. Lucarándose eso. Ahora hablemos de otros temas, señor ministro. Rápidamente, el narcotráfico. Hay acciones por parte del Ministerio, de la Policía, pero parecen insuficientes. Entonces, casi a diario tenemos noticias de cómo el alto narcotráfico opera en el perfil costero de nuestro país. Bueno, si hay las noticias, significa porque estamos operando. O sea, es exactamente lo que usted menciona. Hay capturas permanentemente. Son ya casi 70 toneladas que se han incautado. 10.4 son para el consumo interno o denominado microtráfico. Y el resto es para el narcotráfico normalmente utilizado o utilizan una vía de salida de nuestro país. Decirlo, nuestro país no es un país productor de drogas. Pues estamos en medio de dos países que producen drogas y utilizan al Ecuador como un país de tránsito. Nosotros tenemos... Pero también se han descubierto laboratorios. Y acá, yo no sé, ¿sí dejamos de ser país de tránsito para ser país ya de todo? Comercializador, productor. No, no, mi laboratorio, los laboratorios que han sido encontrados están de la frontera del río, son 50 metros hacia nuestro país. Utilizan las condiciones geográficas propias del lugar, principalmente en la provincia de Esmeraldas y también en la provincia de Nueva Loja, que son complejas para poder establecer estos laboratorios clandestinos. Pero han sido detectados y destruidos. Este es un trabajo que venimos realizando. Yo le decía, hay unidades especializadas, la Dirección Nacional de Antinarcóticos las dirige y los resultados han sido muy, muy positivos, muy buenos. Aquí lo interesante no es solo la captura de la droga, sino poder desarticular, desmantelar a estas organizaciones, que son organizaciones transnacionales. No es un tema del crimen nacional. Aquí hay organizaciones transnacionales, yo le decía, utilizan a nuestro país como un país de tránsito para sacar la droga hacia Centroamérica y Norteamérica. El resultado también de los operativos Fortaleza también ha conllevado a un trabajo implicado también en narcotráfico. Si bien es cierto, no solo se enfoca en esta área, pues ha tenido sus resultados también ahí. Sí, los operativos Fortaleza, para que conozca la ciudadanía, fueron dos operativos que hemos dedicado a los dos distritos tal vez más complejos del país, como son Los Esteros y Sur Guayaquil. Y han dado resultados muy, muy buenos. Hay una disminución en promedio del 41% en relación al cometimiento de delitos en el mismo periodo de tiempo en el año pasado. Y vamos a continuar con ese tipo de operativos. Y como usted lo mencionaba, no solo es un tema de seguridad ciudadana, sino también desbaratar estas organizaciones. En este caso, de microtráfico, que a veces se disputa en el territorio y ocasionan muertes violentas, por ejemplo. En relación al año anterior, ¿las cifras de este 2017 son más alentadoras o más preocupantes en torno a este tema? No, son mucho más alentadoras. Tenemos un promedio de disminución en total de delitos de un 11%. Donde tenemos un incremento, Liz, es en el tema de femicidios, que es un tema de violencia social. Entonces, de ahí los otros indicadores, los otros nueve indicadores, estamos a la baja. Yo les decía que un promedio alentador y esperamos cerrar el año así. Bueno, se han iniciado una serie de campañas en la que sí la ciudadanía se ha unido también, no solamente a nivel de instituciones o de figuras representativas del Estado, en torno a hacer conciencia para disminuir este delito, el femicidio. Ojalá así sea un delito que es de género. Señor Ministro, algo hoy me iba a contar. No, yo exactamente lo que tú decías, como concluías, aquí tenemos que unirnos todos. Es un tema no solo que cae en los pesos o en los hombros de la Policía Nacional. Aquí hay un tema de violencia social que vemos nosotros desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, nuestro hogar, dar los lineamientos o dar estas orientaciones claras a nuestros hijos. Señor Ministro, le agradezco su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas.